Buenas, buenas, ¿cómo andan? Mi nombre es Lucía y soy consultora natura. Bueno, hoy vengo a traerles un video especial, un video que me estuvieron pidiendo un montonazo y que ya me estaban insistiendo y diciéndome, hacelo, hacelo, hacelo. Así que es el primero de mi lista, así que lo estoy haciendo ahora. Verán que tengo la misma ropa porque lo estoy haciendo el mismo día del unboxing. Ese, si quieren ese video, vayan a verlo, que les tengo, bueno, les cuento un poquito de mi historia, de cómo comencé y que llegué a Diamante. Así que hoy vamos a ver el video de los tips de ventas que me estuvieron preguntando y lo que voy a aclarar es que estos tips de ventas que yo voy a decir no es que lo hace todo el mundo. Yo les voy a hablar desde mi experiencia y desde lo que yo hago, bueno, lo que yo hago, lo que yo realizo y las ideas que se me ocurren para, bueno, poder seguir con este emprendimiento que tengo. Así que acá, por acá, como ven, tengo todo mi machetito que me estuve haciendo. Cualquier duda que tengan, me pueden consultar. Les voy a dejar mis redes sociales acá abajo para que me sigan, para que vean estas ideas que yo les estoy comentando que hago. Obviamente no hay ningún problema para que puedan tener ideas. A veces igualmente está bueno que uno no agarre y copie lo que hace el otro, sino que vea y se inspire en eso porque a mí me pasa con muchas otras consultoras que veo algo y que, bueno, les voy a estar comentando también y no voy y les saco captura de pantalla, le saco fotito y lo subo, sino que, bueno, veo que lo hace así y yo lo hago igual o similar, pero lo hago yo. No voy y agarro y hago lo mismo que hizo la otra consultora en el sentido de agarro y le saqué captura de pantalla y lo subo a mi perfil porque esa consultora también tuvo un esfuerzo en hacerlo y tuvo ideas y pensó. Entonces está bueno tomar esa idea, pero no agarrarla totalmente y sacarle foto y subirla. No sé si se entiende. Así que, bueno, vamos a empezar. Tengo 18 ítems, así que tenemos para largo. Vamos a arrancar con estar un poquito mezclados, pero bueno, es lo que más o menos yo me iba acordando. Así que, sin más, vamos a empezar. ¿Se escuchan perros? Son mis perritos. Por primer ítem, lo primero y principal que tenemos que tener para poder hacer este emprendimiento y que nos vaya bien es tener ganas, ánimos y ponerle esfuerzo. Porque sin esas tres, ¿cómo se podría decir? Esos tres ejes principales nunca vamos a poder ir para adelante si nosotros no le ponemos ganas y esfuerzo ni ánimos. Nunca vamos a poder salir para adelante en todo lo que son las ventas y demás. Como segundo, tener redes sociales y un logo propio. ¿A qué me refiero con esto? El logo, obviamente, que es de natura. Pero, y lo que me refiero primero, contener redes sociales. Whatsapp, que todo el mundo tiene. Facebook, si tienen, e Instagram. Hay mucha gente que el Instagram no lo entiende, hay mucha gente que el Facebook no lo entiende. Entonces, no hay que cerrarse. No es que decir, ah, no sé cómo se usa, no sé, no sé y ya está. Sino que investigar, averiguar, decir, bueno, listo. O alguien que lo pueda ayudar o buscar videos en YouTube de cómo se hace un Instagram, cómo se hace un Facebook, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, o preguntarle a otra gente. Y no solamente cerrarse el Whatsapp, porque la verdad que Facebook e Instagram abren muchísimas puertas y yo toda la clientela que tengo es de Facebook y de Instagram. Yo vendo más por Facebook, pero hay mucha gente que vende más por Instagram. Eso es relativo. Y a lo que me refiero con tener un logo propio, obvio que está el logo de Natura, que es el que está acá, el que se ve acá, ¿no? Pero poder reinventar ese logo. Yo, por ejemplo, no tengo el logo de Natura y lo tengo de color naranja. Yo tengo mi logo de Natura, abajo le agregué a Lucía, que soy consultora, tiene mis datos, acá, tiene mis datos, ¿ven? Le puse todo un fondo con brillitos, acá dice consultora Natura Lucía, tiene mi WhatsApp, tiene mi Instagram, tiene mi Facebook. No solo quedarse con el logo que dice Natura de color naranja y esa foto ponerla de fondo de perfil, al igual que cuando entregamos los pedidos, sino que poder reinventar siempre, obvio que la marca es Natura, pero reinventarlo, ponerle colores, ponerle esto, ponerle que suben ofertas, que suben catálogos. Eso está muy bueno. Yo, por ejemplo, este me lo hice yo, porque a mí me gusta eso. Bueno, ahí está, no recuerdo bien que había quedado, perdón. Pero bueno, les decía a los del logo propio que, bueno, yo, por ejemplo, el mío me lo hice yo, pero pueden conseguir alguna persona que les haga el logo o que pueda ponerle sus datos. Si uno se anima a hacerlo, solo hágalo. Si no, que se lo haga a otra persona. Yo, si quieren, tengo a mi tía que hace. Ustedes les pasan los datos, le abonan por Mercado Pago, y ella les manda el diseño vía digital, y bueno, ustedes pueden mandar una gráfica a imprimir o algún lugar que puedan imprimirlo. Bueno, después, como tercer ítem, hacer placas, ofertas interesantes y propias. Bueno, esto sería, bueno, hacer, como bien dice, placas y ofertas, que quiere decir esto que, y que sean interesantes y propias. No poner, por ejemplo, foto de este producto y poner 300 pesos. Sino que poner la foto del producto, buscar alguna foto si quieren, como las que da Natura, o sacarle captura de pantalla a la revista, o buscar alguna foto que siempre hay en internet, fotos, o alguna que saquen, y poner crema de manos, de, le tiro ejemplos, ¿no? De 500 pesos, oferta 300, tengo varias fragancias, hacer cosas interesantes. Y tratar de que sean propias. Era como lo decía al principio, ¿no? Agarrar y ver que está una consultora, tal, X consultora subió esto, se mató haciéndolo, que ustedes vayan y le saquen captura de pantalla a eso, y lo suban. ¿No? Sino que tener cosas propias, decir, bueno, hablame, te dejo mi número, o consultora Lucía, y con mi número abajo. Hacer cosas interesantes, tanto cuando es la oferta de los ciclos, o cuando tengan productos en stock, y demás. Hacer cosas que llamen la atención, y que sean propias, ¿no? Que no sea todo copiar y pegar de otra consultora. Bueno, después tenemos como ítem 4. Publicar constantemente en las redes sociales todo tipo de información. Si tienen WhatsApp, publican en WhatsApp solo. Si tienen Facebook, publican en Facebook solo. Si tienen Instagram, Facebook, WhatsApp, publican en todo. Yo tengo esas 3 redes sociales, y constantemente estoy publicando todos los días. 7, 8 veces por día, publico. Fácil. Tampoco publicar 7, 8 veces, pero subir 20 fotos, ¿no? Yo, por ejemplo, agarro y subo, bueno, hoy me levanté a la mañana, subo 2 o 3 fotitos de algo. A las 3 de la tarde, agarro y subo, por ejemplo, ofertas del ciclo, subo 4 fotitos. A las 8 de la noche, agarro y subo, algo que puse en oferta, o más fotos del ciclo que hay en ese momento. Bueno, subo otras 3 o 4 fotitos más. Antes de irme a dormir, tipo 1 o 2 de la mañana, capaz que elimino las primeras que subí a la mañana, o las dejo, y agarro y subo otras ofertas más. 4 o 5 fotitos. Y hasta el otro día, bueno, para que la gente pueda ir viéndolas, mirándolas, y se acuesta a la noche, se levanta temprano, que pueda mirar todo tranquila. Constantemente. No solo ofertas, sino, por ejemplo, bueno, a ver, este producto, sigo agarrando este. Bueno, a ver, los beneficios que tiene este producto, es tal y tal, viene de tal y tal lugar, lo hacen con tal y tal producto, es vegano, es esto, es lo otro, es de la línea todo día, es de tal fragancia, podés adquirir. No solamente decir, bueno, esto vale tanto, o la oferta del ciclo es tanto, sino que también poner cosas interesantes, los, por ejemplo, tiene una idea, los beneficios de la protección solar, hay muchas cosas, para qué sirve el aceite CEP, no sé, le estoy tirando ideas, cuántos años cumplió Natura teniendo el sello del veganismo, que no recuerdo bien cómo se llama, cosas interesantes que también a la gente, capaz que no le interesa, pero cambiar un poco y no estar todo el tiempo subiendo ofertas y demás. Bueno, después tenemos como ítem 5, poner ofertas especiales con descuentos, kits o dos por tanto. Como les estaba comentando antes, bueno, igual un ítem va a ir llevándolo tanto, entonces voy comentando menos. Poner ofertas, poner descuentos, tanto de placa como tengamos en stock, si sabemos que una crema de manos no me está saliendo hace mucho tiempo, bueno, agarro un día y listo, veo mi stock y digo, bueno, este producto ya no me está saliendo tanto, si lo tengo a 300 lo voy a poner a 280. Entonces lo publico, vamos a ver si se vende. O por ejemplo, ¿qué hago yo? Yo sé que las cajas de jabones salen mucho, y que, bueno, no están siempre en oferta, pero yo agarré y compré, por ejemplo, no en mi caso, compré varias cajas de jabones aunque no salen en oferta. ¿Qué hice? Le saqué foto a todas las cajas de jabones de las fragancias que tenía. Voy a tratar, no les voy a dar el ok, voy a tratar de cuando mientras esté hablando de esto, ponerle fotitos a ver si me sale, para que puedan ver. Pongo todas cajas de jabones y digo, bueno, listo, una caja por 360 o dos por 650, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? A la gente le damos la opción de que primero pueda llevarse una caja o dos a un menor precio, pero que a ustedes en vez de entrarles, o sea, generar ingresos de 300 pesos, le va a generar el doble. Más allá de que no tengamos la misma ganancia, pero es como para mover un poco el stop, ¿no? Y cuando hablo de dos por, bueno, eso es lo que les dije, descuentos o kits. Yo, por ejemplo, a mí mucho no me funcionan los kits, entonces yo uso, o sea, el precio unitario, por ejemplo, subo esta crema, la rebajo, o el dos por tanto, la verdad que me funciona. Hay muchísimas consultoras que los kits les funcionan mucho, pero también hacerlos muy interesantes, tienen que hacerlos. Bueno, después tenemos, al momento de la entrega, poner una bolsita sobre o caja presentable con su tarjetita, con todos los datos personales y muestras. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Al momento de entregar, no le podemos entregar en una bolsita de nylon, por ejemplo, así, bueno, toma, acá tenés tu pedido. No. Trataba de ser interesante eso. Por ejemplo, acá, bueno, les muestro esta bolsita. Yo entrego en bolsitas riñón, no gasto plata en las bolsas de natura, porque realmente están muy caras. Sí tengo un par, a veces cuando me hacen pedidos grandes o cosas pesadas, sí las pongo, pero si no, trato de no. ¿Qué hago? Yo entrego en bolsitas, ahora está todo igual desarmado, ¿no? Todo así, medio del costado. Entrego en bolsitas, le pongo mi tarjetita personal, a todo, sea o no sea clienta fiel, le pongo. Y, por ejemplo, yo tengo sellos, que, bueno, estos los tenemos hace mucho. No sé dónde se pueden conseguir, esos pueden buscar en internet del Mercado Libre o en alguna librería que tengan grande por su casa. Y, por ejemplo, en este, le pongo el gracias por tu compra. Bueno, y acá tengo puesto el nombre para que no se pierdan, el nombre de la clienta con el total. Así, si tengo muchas bolsitas, no se me confunden las cosas. Entregar cositas así, en bolsas presentables. Nada de la bolsa así nomás, ni nada, porque, bueno, está bueno que a la gente también le llame la atención y a, bueno, yo si tengo que hacer un regalo de cumpleaños, yo sé que esta, esta, esta piba o este, este pibe te entrega las cosas re lindas, así que anda y comprale a él o a ella. ¿Entienden? A eso me refiero. Si quieren igual que les haga un videíto de cómo preparo yo las bolsitas o dónde entrego, los diferentes tipos de bolsas que tengo, cómo las presento, déjenmelo en los comentarios. Bueno, tip número 7. En la primera compra del cliente, si es una compra bastante grande, le pongo un jaboncito de regalo. Bueno, si ven una clienta y me compra, por ejemplo, de mil pesos para arriba, yo agarro y con las cosas que me compro le pongo un jaboncito de regalo. Ah, y no se olviden de las muestras, porque si Natura nos regala las muestras, métanle una, dos o tres muestras. Si es la primera compra y la clienta me compra bastantes cosas, o sea, más de mil, mil, quinientos pesos, le pongo un jaboncito de regalo y además muestras. Si es una compra menos de mil pesos, no, porque no me conviene entre la bolsita que le pongo, la tarjetita, más o menos tengo gasto de cinco pesos yo entre la bolsita, la tarjetita y demás, así que imagínense, tampoco es que guau, qué barato. Entonces le pongo un jaboncito, le pongo muestras, depende de qué, y depende de qué perfume. No es que le mando cualquier muestra, sino que voy viendo, bueno, ella es la primera vez que me compra, me llevo, por ejemplo, un perfume humor rojo. Yo sé que le gusta más o menos lo floral o lo cítrico, entonces busco eso. No le voy a mandar una muestra de un Chris Cajoc, porque capaz que no le gusta. Así que bueno, después tenemos el octavo. Hacer una lista de difusión en WhatsApp y avisar cuando abre cada ciclo o información especial que puedan adquirir los clientes. Esto es un tip que voy a tratar de hacer una grabación de pantalla y dejárselos. Lista de difusión es como si fuera un grupo, pero eso se puede hacer por WhatsApp, no se den las otras redes sociales. Yo lo hago por WhatsApp. Es seleccionar varios contactos y en vez de hacer un grupo que toda la gente pueda hablar ahí porque yo he hecho un grupo de especial de Natura y la verdad que la gente se fue, sino que hago un grupo de difusión. ¿Qué quiere decir el grupo de difusión? Yo lo tengo como si fuera un grupo, mando un mensaje y en vez de que ese mensaje lo vea el grupo en general y me pueda contestar, ese mensaje se le manda por mensaje privado a cada persona. Entonces, si alguna persona, por ejemplo, no lee el grupo, lo tiene en silencio, no le da bolo, le llega el mensaje y lo elimina, yo le mando esta lista de difusión que yo lo mando como grupo en general pero le llega a cada persona en particular. La gente lo va a abrir y lo va a leer y si me tiene que consultar o preguntar algo, lo va a hacer. Yo la verdad que he probado varias cosas y es lo que más me funciona. Así que si puedo, les voy a dejar un videito como hacerlo. El noveno. Cuando me hacen pedido... Chicas, acá les voy a mostrar un video rapidito cómo se hace. Por ejemplo, bueno, acá tengo mis contactos, voy a los tres puntitos que están arriba y aprieto nueva difusión y me van a aparecer todos los contactos que tengo. Por ejemplo, voy a apretar. Yo sé que tengo tantas clientas X de Natura. Aprieto y pongo el OK que está abajo en verde y me va a saltar esto así. Entonces, dice siete destinatarios, creaste una lista de difusión. Entonces yo, por ejemplo, agarro y mando algún mensaje y este mensaje se le va a mandar por privado a cada clienta. Acá está, le querías mostrar. Yo tengo acá mi lista de difusión. Mandé este mensaje que abrió el ciclo y, por ejemplo, no me aparecen a cuántas personas, sino que a cada persona le va a aparecer que se lo mandé como si fuera un mensajito privado. Por revista le digo fecha aproximada que llegará. Bueno, por ejemplo, a mí me hable ciclo 3 me abre el viernes 15. Yo sé que más o menos tarda una semana o a veces menos. Entonces yo calculo a partir de una semana. ¿Listo? ¿Me viene el 15? Yo calculo 5 días. Bueno, a partir del 20 puede llegar el pedido para que la gente sepa y decir, bueno, a partir del 20 llega, bueno, genial, buenísimo, te encargo o no te encargo porque no tengo plata para evitar confusiones. Y cuando ese pedido llega, yo primero, bueno, abro las cajas con ustedes apenas me llega, grabo el unboxing, todos los productos que tengo empiezo, bueno, a ver, este me pidió esto, este lo otro, separo todo en bolsitas, le pongo una tarjetita, por ejemplo, como ese, como les mostré el nombre, otro papelito, agarro y puso caja de jabones 300, desodorante 200, total tanto y el nombre de la persona, no sé, Mónica. Entonces, termino de armar todos los pedidos, agarro y le mando un mensajito privado a esa clienta, hola, ¿cómo estás? Llegó tu pedido, pediste tal, tal, tal y tal cosa con un total de tanta plata y tenés tiempo de pagar hasta tal fecha. ¿Qué hago yo con eso? A mí me llegó hoy, viernes 20, bueno, yo desde el viernes 20 cuento una semana en adelante para que la gente pueda pagar ese pedido que me encargo, o sea, hasta el viernes o sábado. La gente, el viernes o jueves, entre jueves o viernes, no me retiró, el jueves le mando un mensajito y le hago acordar que es el último día para pagar. Hay gente que a veces se atrasa muchísimo más, pero bueno, eso lo van manejando ustedes. Este es un tip muy importante que dice que por eso también puede llegar el diamante, que es cuando quiero juntar más puntos, pongo productos de rápida salida a un bajo precio. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo, agarro y bueno, hago esas, como les digo, esas plaquitas, ofertas, o que Natura nos da esa herramienta que nos da esas placas extra, o la revista digital y le sacamos, por ejemplo, captura de pantalla o descargamos esta foto y yo sé que si esto a mí me sale, acá les puse un ejemplo, yo agarro y pongo esto, tanto pueden hacerlo como en revista que yo lo hice así o en peronario más o online, ¿qué hago? A mí me sale, este precio me sale, a mí me sale en mil y ponele que dice mil cincuenta, bueno, listo, yo sé que este producto a mí me sale mucho, agarro lo tacho y le pongo novecientos pesos, si a mí en realidad me sale setecientos ochenta, bueno, lo pongo ochocientos, acá les puse otro ejemplo de algún producto que el mío tiene salida, acá, yo por ejemplo sé que los jabones secos están quinientos ochenta y cinco, no están en oferta y a mí me salen cuatrocientos cincuenta, bueno, listo, yo sé que este producto me sale, a mí me sale cuatro cincuenta, le voy a recargar cinco, diez, quince, veinte pesos más y lo voy a poner en oferta, esto, ¿qué va a hacer? Que la gente vea que sea atractivo y que les pueda encargar, más allá de cuestiones que no oferta, yo lo hice con las cremas corporales, lo hice con las cajas de jabones de todo día, lo hice con los repuestos de crema corporal, lo hice con los dedos corporales, repuestos de dedos corporales y vendí un montón, esa es una buena cosa para si ustedes quieren pasar de nivel o por ejemplo les interesó la franja de quinientos puntos y saben que no llegan, implementen eso y vas a ver que les va a servir muchísimo. Bueno, después, tener varias opciones de pago, no solamente, no, listo, manejo efectivo porque otra cosa no sé manejar, manejo efectivo, mucha gente se le va a ir porque ahora se usa mucho lo que es tarjeta, se usa mucho lo que es mercado pago, entonces, poder acceder o buscar en internet como les dije, lo de las redes sociales, ver cómo puedo hacer una cuenta de mercado pago, decirle a algún familiar, che, me haces la gamba y vos tenés la cuenta y la gente te pasa vos la plata, tratar de ver si se puede hacer por transferencia bancaria, bueno, tener varias formas de pago. Después, el 13, invertir en productos que sé que van a salir. ¿Qué quiero decir con esto? No implica que porque en un ciclo esté un, acá tengo otra, esta colonia de bebé está en oferta y yo nunca, nunca vendí, sea en el tiempo que sea, nunca vendí, si están hace dos meses, bueno, no, pero me refiero a gente que está hace mucho más tiempo vendiendo. Si esta colonia siempre estuvo o está en oferta y demás, y nunca vendí esta colonia o nunca me preguntaron, no voy a agarrar y voy a comprar de esta colonia si sé que nunca me pidieron, nunca me consultaron, porque capaz que no la vendo. En este caso, no sé si pasaría con tantos productos chiquitos, pero si no perfumes. Si yo sé que a mí nunca me pidieron un eau de parfum, un esencial de masculino, no voy a agarrar y porque esté en oferta comprarlo, invertir y que me quede de clavo. Si no, hay que buscar productos que salgan. Yo sé que estos tuve dos colonias y en cinco meses o seis meses las vendí, fue mucho tiempo, pero sé que vendí, entonces voy a comprar y que esté en oferta obviamente, ¿no? Tener anotado, el 14, tener anotado las ventas y gastos. Esto es para, bueno, esto es lo que hago yo obviamente, ¿no? Para poder tener un control de todo. Yo, por ejemplo, tengo acá un cuadernito, ¿no? Este lo armé yo, aquí está, y acá tengo todo anotado solamente las ventas y los gastos. Por ejemplo, yo hice así, en la hoja, son dos columnitas, acá anoto, por ejemplo, desde qué fecha a fecha, por ejemplo, este es desde el 9 de febrero al 16 de febrero, yo anoto por semana, o sea, cada semana anoto las ventas que hice y anoto qué producto es y la especificación. Y, por ejemplo, me compré una lapicera, listo, anoto menos 50 pesos en lapicera. Compré tal cosa, bueno, listo, eso es lo que yo hago, ¿no? Porque yo, tipo, no mantengo una casa y demás con la plata natura. Pero como para tener un control y ver cuánto vendo por semana, para ver si me conviene, si no me conviene, qué fue lo que vendí más en la semana, qué fue lo que vendí menos, etcétera. Cuando nos hacen pedido, anotar todo. Acá les voy a mostrar. Yo tengo otro cuaderno aparte, este me lo hizo mi tía, la chica que hace las impresiones y demás. Por ejemplo, ella me hizo este logo así. Y yo acá, este es mi libro de pedidos. ¿Qué tengo anotado yo acá? Yo acá arriba, bueno, anoto el ciclo en el que estamos, cuándo cierra y cuándo abre. Y acá tengo el código del producto, la página en donde está ese producto, los puntos que tiene, el precio, qué producto es y el cliente que me lo compra. Y bueno, acá el precio de cuánto sale por revista o por oferta o demás. Entonces, yo con esto tengo un control y no digo, ay, me olvidé de anotar tal y tal cosa y no lo pedí, che, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Me piden algo? O yo voy a pedir algo, listo, anoto. El código, 550, listo, está en la página 30, tiene dos puntos, a mí me sale 339, la anoto. ¿Qué producto es? Cajas de jabones, cajas de jabones todo día, frutas rojas, por ejemplo, obvio que todo abrigado. Y bueno, si me lo piden, por ejemplo, ven como acá, no anoté nada, es porque lo compro yo. Y si me lo piden, listo, anoto acá, tanto a quién me lo pidió y cuánto lo va a pagar esa persona. Para poder tener, y si ustedes no pueden tener un cuaderno así, hacerlo, hagan como hice yo, con este cuaderno, un cuaderno cualquiera, o hojas, las abrochan, y lo hacen ustedes. Pero esto les digo para que puedan tener un control y que no se mareen con las cosas. Bueno, 16, ir planificando ciclos próximos. ¿Qué quiere decir esto? Yo sé que ahora estoy en el ciclo 2B. Bueno, está por abrir ciclo 2B, estoy cerrando ciclo 2A. Está por abrir ciclo 2B. Bueno, ¿Qué voy a pedir? ¿En ciclo 2B? Pero también tratar de tener por adelantado el ciclo 3. ¿A qué me refiero? Yo sé que, por ejemplo, en el ciclo, yo estoy en el ciclo, estoy por abrir el ciclo 2B. Y está en oferta. No está en oferta el Fibron este. Y yo sé que en ciclo 3 sí lo había en oferta. Voy a tratar de pedir en el ciclo 3. O ver, decir, bueno, listo, a ver, en este ciclo sale tal, tal, tal y tal cosa en oferta. Bueno, veo también que sale en el otro ciclo de oferta. A ver si puedo comprar mucha más cantidad de esto porque se vende. O compro mitad en esta hora y mitad en la otra que va a venir algo mejor o algo parecido. Ir planificando. No solo centrarse, bueno, yo tengo el ciclo, no voy a ver otro ciclo porque este es mi ciclo. No. Tratar de no cerrarse e ir viendo y planificando siguientes ciclos próximos. A eso me refiero. El 17, ante último, hacer sorteos, cupones de descuento. Yo para atraer más clientes, todos los meses hago sorteos. ¿Qué quiere decir? Incentivo a la gente de, bueno, por las compras del mes de febrero, el último día de febrero, voy a hacer un sorteo por toda la gente que compró en ese mes. No sé, sorteo un jabón, por ejemplo, no sorteo cosas grandes. Entonces, yo sé que listo, esa persona me terminó de comprar, me compró, agarro y le mando un mensajito y le pongo que por tu compra vas a estar participando de un sorteo. Si lo subís a tus redes sociales y me etiquetas, o si lo subís a tu WhatsApp, o si me recomendás, en vez de tener una chance porque me compraste una cosa, vas a tener tres chances. Entonces, la gente que hace viva, listo, a ver, en vez de yo compré cinco cosas, voy a triplicar mi chance, le voy a subir y voy a etiquetarla. Entonces, eso también hace que la gente, uno lo suba, me etiquete, y la gente que sigue a esa persona, vea y chumere, y dice, mira una chica de natura, subió las cosas, vamos a ver. Entonces, eso va trayendo mucho. Cupones de descuento. A veces, cuando yo una clienta me compra varias veces, en vez de regalarle un jabón, regalarle una crema de manos, hago y le regalo un cupón de descuento, lo imprimo, le pongo, bueno, felicitaciones, un cupón de descuento por un 10%, por compras de revista, no de mi stock, de revista, es solo válido por 15 días. ¿Por qué? Porque te viene la gente 20 días después, dos meses después, quiere usar este cupón. No. Aclaro que es válido solo por 15 días, y que solamente lo puedes usar con cosas en oferta de la revista, por ejemplo, ¿no? Y como último, probar los productos para poder recomendar... Ay, me estaba diciendo que no tenía memoria, y se me guardó otro video, mil disculpas. Si a mí vienen y me dicen, ay, ¿cómo es la crema de pies de castaña? Ah, no sé, no tengo idea. No, ni idea. Es como que a la gente le va a chocar eso. Sí, y tratar, entonces hay que tratar de probar el producto. Si no tenemos la posibilidad de probarlo, me preguntan, bueno, espera, voy, me fijo en la revista, me fijo qué beneficios tiene, me fijo para qué sirve, o busco en internet, o busco en algún grupo de Facebook de Natura, y demás. O mismo también, yo uso una crema de manos, y me queda así. Bueno, te agarro, esa crema no la termino de exprimir hasta el final, y de usarla. Sino que si me queda un poquito, me queda un poquito de perfume, me queda un poquito, no sé, de aceite, guardarlo eso. ¿Para qué? Para que viene la gente y bueno, te viene a retirar un pedido. Mirá, acá te hago probar un poquito de crema de manos, que lo tengo en oferta, y en realidad capaz que no está en oferta. Pero vos le decís, lo tengo en oferta, cualquier cosita me avisás, o lo mismo que con perfumes, mis perfumes, yo a veces le tiro adentro de la bolsa, le tiro el perfume así por arriba, entonces me ha pasado que lo huelen y dicen, ay, qué rico, quiero ese perfume, qué rico que es, pero está tanta plata, ay no, me encantó, es riquísimo, es riquísimo. O tener el muestrario de perfumes, si sé que no tengo esa muestra de perfume, tratar de recortar los discover, los discover son los, a ver si tienen acá, para que les pueda mostrar, estos son los discover, son los papelitos, estos que vienen para levantar el perfume, si sé que de este perfume no hay, bueno, voy a recortar esto, y lo voy a tener. Por si una clienta me pregunta, mira, no lo tengo muestra, pero te puedo ofrecer para que sientas esto, para que más o menos sepas a qué huele. Entonces eso, también les va a atraer muchísimas ventas, y la gente va a quedar conforme, porque uno es amable con la persona, trata de explicarle, trata de ayudarle, trata de recomendarle. Entonces, esa persona, esa clienta, aunque haya millones de clientas que vendan en la zona, esa clienta te va a decir, gracias, muchas gracias, a esos re amables, sos re buena, porque vos me ayudás, me con esto, yo la verdad que he tenido muchos halagos, una clienta me ha dicho, sos la mejor vendedora de Natura, mirá que conocí un montón, y la verdad que no hay personas como vos, se le va a llover. Así que, eso, la verdad que tienen que ser amables con la gente, aunque a veces hay clientas que ya cansan mucho, aturden, pero tratar de inhalar, exhalar, y contestarles bien, y tratar de recomendarlas, obvio que hay que ir viendo, porque viene una persona que te vuelve loca, y que ves que no te va a comprar nada, bueno, listo, ahí uno ya tiene que saber más o menos cómo manejar. Así que bueno, hasta acá llegamos, un video súper, súper largo, ojalá que les pueda hacer las ediciones que yo les digo, para ir mostrándoles. Así que nada, ojalá que les guste, que les sirva, si tienen igual otra duda, me lo dejan en los comentarios acá abajo, yo se los respondo. Si les gustaría ver una segunda parte de los tips de ventas, explicarles otras cosas, o mostrarles las muestras que tengo, mostrarles cómo armo mis pedidos, en las bolsas que entrego, déjenmelo acá abajo en los comentarios, así yo ya lo anoto mentalmente, y se los puedo hacer. Así que nada, ojalá que les guste muchísimo, y que esto les sirva, porque lo estoy haciendo para ustedes, para que puedan tener muchísimas mejores ventas, y puedan mejorar. Igual todas son unas genias, y genios. Si venden natura, es porque la rompen. No importa si venden mucho, si son nivel bajo, si son nivel alto, ya si se pusieron, y se pusieron acá, voy a anotarme para vender, ya está. Eso es lo mejor que hay. Así que nada, nos vemos en el próximo video, díganme cualquiera en que haga, que haga algún otro video, súper encantadísima, yo pensé que solamente iba a quedar haciendo unboxing, y nada más, con poquitos suscriptores, y la verdad, que cada día me sorprenden más. Síganme en mis redes sociales, así también implementan, y ven los ejemplos que yo les doy, o que les digo, las cosas que les digo, así también pueden tomarlo en cuenta. Que tengan muchísimas ventas, ojalá que les sirva, que puedan tomar en práctica esto, porque lo hago de serio, con todo corazón, y con todo amor. Nos vemos en la próxima, y un saludo súper, súper gigante, que tengan muchísimas, muchísimas ventas. Chau, chau.